La polémica sobre la relación extramarital de Consuelo Duval con Sergio Verdusco, mejor conocido como Platanito, comenzó con una plática sobre una broma que Consuelo hizo, por otra persona. Durante una conferencia por el show en Pareja 2 que Consuelo hará con Adrián Uribe, la actriz y conductora habló sobre el gran amor y la confianza que se tienen y dijo, no me voy a morir sin echármelo, a Adrián Uribe, estaría muy guay pues en el programa Todo para la Mujer, una colaboradora de Maxine Wetside, Vicky López, reveló lo siguiente, acuérdate, refiriéndose a Ana María Alvarado, que decían que Consuelo había tenido una relación extramarital con el Platanito y terminaron peleando mira, otro rollo regresa con este conductor en lugar de Adal Ramón se aseguró que la relación terminó en malos términos y que por culpa de Consuelo, Platanito ya no se presentaba en Televisa, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx